Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy hablaremos acerca de Amazon y aprenderemos acerca de como podemos vincular Amazon con nuestra cuenta de Twitch por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, no hay que saber mucho de la actualidad de internet para saber que Twitch desde hace mucho tiempo viene siendo una de las principales plataformas de streaming de videojuegos, música, deportes y entretenimiento en general y es que al pertenecer a Amazon, Twitch puede darse el lujo de contar con ciertas herramientas y servicios especiales como bien lo es el apartado de Prime Gaming por si no lo sabías, al contar con Amazon no solo podrás aprovechar las ventajas que ya conoces como bien lo son el contar con servicios como Amazon Prime Music, Amazon Music y es que además de esto tendrás en tu poder una suscripción gratuita de Twitch Prime lo cual es algo genial a lo que puedes sacarle muchísimo provecho si sueles estar mucho tiempo en Twitch Pero, ¿qué es lo que ofrece este servicio en especial? Y es que las ventajas que tienen los usuarios de pago son juegos gratuitos cada mes, botines dentro de estos juegos, una suscripción para el canal de Twitch que más te guste emoticones exclusivos y demás herramientas a usar dentro de los chats Y es que por esta razón nos han estado consultando mucho acerca de cómo podemos vincular nuestra cuenta de Amazon con nuestra cuenta de Twitch Para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro ordenador y una vez acá vas a colocar en el navegador Vincular Amazon con Twitch y automáticamente vas a dirigirte al enlace de Amazon que dice Amazon.com Ingresas aquí y automáticamente deberías ver esta pestaña Acá te va a dar un pequeño tutorial de cómo sincronizarlo ya sea si eres miembro de Amazon Prime o no Luego simplemente debes presionar donde dice Prime Gaming y acá adentro te va a llevar a esta página Acá simplemente debes seleccionar donde dice Activar Prime Gaming para que de esta manera tengas habilitada esta función Luego debes venir en la parte superior donde dice Vincular Cuentas de Twitch Simplemente le das allí y luego seleccionas donde dice Vincular Cuentas Acá lo único que debes hacer es vincular tu cuenta de Prime Gaming con tu cuenta de Twitch Simplemente le das en Confirmar y listo De esta manera ya estará asociado por completo tu cuenta de Amazon con Twitch Como pudiste ver es bastante sencillo sincronizar tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Amazon ya que lo puedes hacer como te mencioné anteriormente sin ningún tipo de problema ¿Y tú? ¿Pudiste vincular tus cuentas? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós